Y esta chililita va para mi raza oaxaqueña Salta que salta, salta en la ardilla, en la roca, en la rama, salta en la ardilla Corta la espina, corta el norte, en la roca, en la rama, come la ardilla Y así bailaron mis abuelos, anteriormente Corta la espina, corta el norte, en la roca, en la roca, en la rama, salta en la rama Roba la ardilla, tiernito, tiernito, roba la ardilla Y zapateale, zapateale compadrito, con Tropical España Nava de nava, nava licuane, nuju, nuju tu, nava licuane, cuachi de joso, cuachi de isa, nuju, nuju tu, ya que licuane Salta que salta, salta en la ardilla, en la roca, en la rama, salta en la ardilla Corta la espina, corta el norte, en la roca, en la rama, come la ardilla Saludos para mi compa López, crea de clagiato Uy, 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 uy